Hola a todos sean bienvenidos de vuelta a solo un crítico el día de hoy vamos a hablar sobre los plesiosaurios los plesiosaurios son un orden extinto de sauropsidos que aparecieron a principios del periodo jurásico y perduraron hasta la extinción kt al final del periodo critásico habitando en todos los mares con frecuencia se los identifica erróneamente como dinosaurios marinos después de su descubrimiento se decía humorísticamente que se parecían a una tortuga con una serpiente ensartada a través de su cuerpo aunque carecían de caparazón se argumenta de vez en cuando que los plesiosaurios no están extintos aunque no hay ninguna evidencia científica para esta creencia normalmente se explican los avistamientos modernos que se informan de vez en cuando como cadáveres descompuestos de tiburón peregrino o engaños los plesiosaurios típicos tenían cuerpo ancho y cola corta pero tuvieron sus dos pares ancestrales de miembros que evolucionaron en grandes aguetas los plesiosaurios evolucionaron de los remotos notosaurios tienen un cuerpo parecido al de un cocodrilo los tipos principales de plesiosaurios se distinguen por el tamaño de su cabeza y su cuello como grupo los plesiosaurios eran los animales acuáticos más grandes de su tiempo e incluso los de menor tamaño alcanzaban los dos metros de largo alcanzaron mayor tamaño que los cocodrilos más grandes y eran más grandes que sus sucesores los mosasaurios comparece con sus predecesores como gobernante del mar los ictiosaurios parecidos al delfines que se sabe que alcanzaron los 23 metros de longitud y el tiburón ballena 18 metros de longitud el cachalote 20 metros de longitud y sobre todo la ballena azul 30 metros de longitud y se sabe pudieron tener tamaños similares se han descubierto plesiosaurios con fósiles de belémites animales parecidos a calamares y amonites grandes moruscos parecidos al nautilo asociados con sus estómagos tenían mandíbulas poderosas probablemente lo bastante para atravesar las conchas duras de sus presas los peces óseos que empezaron a extenderse en el período jurásico también eran presas probables asimismo los plesiosaurios eran presas de otros carnívoros ya que se ha hallado marcas de tiburón en la letra fósil de un plesiosaurio y con el estómago de un mosasaurio restos que debieron pertenecer a algún plesiosaurio con el tiempo se había teorizado que los plesiosaurios más pequeños se podían haber arrastrado a las playas a poner sus huevos como la tortuga de caparazón coreáceo moderna aunque según una investigación estadounidense podría ser que pariera a sus crías vivas sin ninguna clase de huevo pero recientemente se descubrió que estos animales eran vivíparos y que al contrario de lo que sucedía con otros reptiles acuáticos de la época varían una sola cría en vez de una camada de crías menos desarrolladas y puede suponerse que eran maternales otra curiosidad en su diseño de cuatro aletas ningún animal moderno que nade tiene esta adaptación hay una especulación considerable sobre qué tipo de perrasada usaba mientras los pilosaurios de cuello corto podrían haber sido raptidos nadadores las variedades de cuello largo evolucionaron para la maniobrabilidad que para la velocidad también se han descubierto los esqueletos de gastrolitos en sus estómagos probablemente para ayudar con la flotación sin embargo el peso total de los gastrolitos hallados en varios ejemplares no parece ser suficiente para modificar la flotación espero que hayan disfrutado de el vídeo de hoy dejen su opinión en los comentarios muchísimas gracias por ver